Oh, Dios mío, perdón e indigencia, perdón e indigencia, perdón e indigencia, perdón e indigencia. Oh, Dios mío, perdón e indigencia, perdón e indigencia, perdón e indigencia, perdón e indigencia. Perdón mi venencia, perdón mi piedad. Perdón mi piedad, perdón mi piedad. Perdón mi piedad, perdón mi piedad. Perdón mi piedad. Perdón mi piedad, perdón mi piedad. Perdón mi piedad. ¡Gracias! 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 ¡Hey! ¡Y por la cruz! Adorado la sangre del dulce Jesús, viejando al Calvario, en el derramó su sangre preciosa y luego estiró. Vení pecadores, vení con la cruz, adorado la sangre del dulce Jesús. Oh, sangre preciosa, remete a mis madres y dame a beber tu precioso carne. Vení pecadores, vení con la cruz, adorado la sangre del dulce Jesús. No se supiera el dolor masivo de la magdalena o de Juan sufrido. Vení pecadores, vení con la cruz, adorado la sangre del dulce Jesús. Vení pecadores, vení con la cruz, adorado la sangre del dulce Jesús. Vení pecadores, vení con la cruz, adorado la sangre del dulce Jesús. Jesús, la gracia te doy, rey es la herida, pues me posebe, vení con la cruz, adorado la sangre del dulce Jesús. Vení pecadores, vení con la cruz, adorado la sangre del dulce Jesús. Vení cebadores, adorado la sangre del dulce Jesús. ¡Gracias! No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú No hay Dios que haga maravillas como las que haces tú La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Como las que haces tú 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 Por librarnos del pecado Bendita sea su pasión Jueves santo a medianoche Madrugó la Virgen Santa En busca de Jesucristo Porque ya el dolor no aguanta Alabar Alabar Hacia las horas Las que Cristo Bendita sea su pasión El viernes El viernes por la mañana El viernes por la mañana La Virgen 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 La Virgen